¿Cuál es el tema de la actualidad laboral en España? En su mayoría o en la totalidad se desplazaban a trabajar a Torre Pacheco y cinco de ellos han fallecido en el accidente de tráfico. A estas horas desconocemos las circunstancias en que se ha producido, las condiciones en las que operaban, la precariedad tanto en la contratación como los desplazamientos, la forma en que se realizan y las condiciones general en este tipo de actividades. Sabemos que eran cinco jornaleros, pero estamos esperando el informe de la inspección de trabajo, también de la Guardia Civil en relación, como decía, con las circunstancias del accidente. Desde aquí, trasladar el pesar, la solidaridad y el apoyo de las organizaciones sindicales ante esta dramática situación, que no es la primera vez, desgraciadamente, que se produce en la región por las particulares condiciones, como decía, que muchas veces se desarrolla el trabajo, la actividad, el conjunto de la actividad en el campo murciano. Bueno, ya en relación con el primero de mayo, el lema que hemos elegido para esta ocasión tiene que ver con lo que consideramos son los problemas fundamentales que afectan a la sociedad española y, en particular, al mundo del trabajo, contra la pobreza salarial y social, trabajo y derechos. Ahora, es evidente que el panorama está ocupado por el escenario político, un escenario político que hoy tiene un hito nuevo, que es la culminación de la tercera ronda de consultas del Rey con los partidos políticos. Salvo sorpresa mayúscula, pues todo apunta a que este país está abocado a la repetición de las elecciones por la incapacidad para conseguir una mayoría parlamentaria que permita la investidura del candidato propuesto por el Rey y en un marco de incertidumbre, incertidumbre a nivel internacional en cuanto a la evolución de la economía, que sin duda afecta a la situación en nuestro país, incertidumbre económica en España, política y social. Si finalmente se confirma ese escenario, que es el menos deseable de los posibles de repetición de las elecciones, pues con toda probabilidad nos situaremos con un gobierno provisional en gran parte del año 2016 y por lo tanto con un escenario de parálisis en un momento que había que estar aprovechando para tratar de consolidar el cambio de ciclo económico, ahora sobre todo que las cifras ya no reflejan un escenario de crecimiento tan intenso como el que conocimos en el año 2015, ya advertíamos de esto en su momento, podía ser efímero. La economía española sigue con un par de trimestres o tres de desfase la evolución del ciclo económico de la Unión Europea y con una Unión Europea al ralentí, con un crecimiento del 1,3% el año pasado, no parecía que la economía española pudiera sostener un ritmo del crecimiento por encima del 3% si esto no se modificaba, si este escenario no se modificaba. Incertidumbre económica, como decía, que exigiría adoptar medidas, luego comentaré alguna cosa en relación con esto. Incertidumbre política, por cuanto no tenemos gobierno ni expectativas de tenerlo hasta que pasen las nuevas elecciones y finalmente se confirman. Y un problema social que se ha ido agravando a medida que han pasado los años de gestión de la crisis y que en este momento se exigiría de disposición política para un cambio de rumbo importante. Nosotros en su momento, ambos sindicatos, apostamos, emitimos sendas declaraciones, dos, si no recuerdo mal, por la conformación de un gobierno de cambio, un gobierno de progreso que se planteara como objetivos fundamentales la lucha contra el desempleo, que sigue siendo masivo en nuestro país. A falta de conocer los datos de la encuesta de población activa que tendremos el próximo día 28, todavía tenemos la referencia del último trimestre del año pasado, cinco millones de personas en situación de desempleo. Crecimiento de la pobreza de forma muy importante, tanto en el ámbito laboral, porque ya tener un empleo desde hace un tiempo no es garantía de salir de la pobreza en España, y crecimiento muy importante de las desigualdades. Un gobierno, por lo tanto, que tratase de alinear la economía con las necesidades sociales y las necesidades de la ciudadanía. Que pusiese como objetivos básicos la definición de un escenario para el impulso del crecimiento económico, que tiene una premisa necesaria, y esto tendrá que afrontarlo inevitablemente el nuevo gobierno, sea cuando sea, que es la de la renegociación de las condiciones de consolidación fiscal con la Unión Europea. España no puede alcanzar los parámetros definidos en el plan presentado por el todavía gobierno en funciones a Bruselas, desconociendo además en qué condiciones está planteando la renovación del programa nacional de reformas. Ha habido una reunión hace un par de… no, ayer mismo, una reunión con la oficina de Moncloa, pero sin papeles, sin anticipo de los grandes objetivos. Mucho nos tememos que el gobierno sigue apostando por una línea de consolidación fiscal que lastra el crecimiento en nuestro país y que dificulta y mucho la sostenibilidad del modelo social. Por lo tanto, se impone una renegociación de las condiciones, como decía, para la consolidación fiscal en nuestro país. De manera que en un escenario más flexible, con más tiempo, al menos un par de años, España pueda afrontar el desafío del crecimiento, el crecimiento con empleo, con empleo de calidad y el sostenimiento del modelo social. Y, por lo tanto, la lucha contra el desempleo masivo, la lucha contra la pobreza y la lucha contra las desigualdades crecientes. En esa línea, seguimos pensando que, para animar el mercado de trabajo, para modificar las condiciones tan precarias que se han consolidado en estos años en nuestro país de contratación, es necesaria la derogación de las reformas laborales del año 2010 y 2012. Este será un mensaje claro, nítido, de ambas organizaciones sindicales en las 76 manifestaciones y concentraciones que se van a desarrollar a lo largo de la geografía española el primero de mayo. Como lo es la lucha por la recuperación de los salarios, empezando por el salario mínimo interprofesional. Seguimos pensando que el salario mínimo interprofesional debería situarse en 800 euros en el primer año de la legislatura, ahora una legislatura que, con toda probabilidad, se iniciará con mucho retraso, que es, además, importante si tenemos en cuenta la situación a la que este Gobierno ha llevado a la seguridad social, que es otro de los desafíos que tiene por delante la sociedad española. Como ha dejado de manifiesto el desvío del déficit público, el agujero en materia de seguridad social empieza a ser considerable. Y antes de que un Gobierno tenga que enfrentar una reforma del sistema público de pensiones en clave regresiva, sería importante que este debate calase en profundidad en los programas de los partidos políticos para ver cómo se consigue dotar a la seguridad social, empezando por un salario mínimo que referencie la base mínima de cotización de los ingresos necesarios para sostener la calidad del sistema público de pensiones. La lucha contra la pobreza no acaba en el ámbito laboral, aunque tiene un hito muy importante en el ámbito laboral, que es la recuperación del papel de la negociación colectiva. En la línea que apuntan convenios como el de la construcción, el convenio general de la construcción o el convenio general del metal recientemente suscrito, pero que necesitan también del apoyo de una derogación de esos aspectos de la reforma laboral que dificultan la calidad de la negociación colectiva en nuestro país. Y voy terminando la lucha contra las desigualdades, sin olvidarse todo lo contrario de las profundas desigualdades de género, brecha salarial incluida, que se han generado con la gestión de la crisis económica. El impulso de planes de igualdad es un reto, un desafío para el próximo periodo. Y, finalmente, la recuperación de la calidad democrática perdida por nuestro país, en particular en lo que tiene que ver con el derecho de huelga, la derogación del punto 3 del artículo 315 del Código Penal y la de la ley Mordaza que está diseñada para conseguir limitar el alcance de la respuesta de la movilización social frente a las políticas que, presididas por la austeridad, se han impulsado en nuestro país. Esto, en definitiva, junto con la solidaridad internacional, son los motivos que más que justifican una presencia importante de la ciudadanía, empezando por los trabajadores y trabajadoras en las manifestaciones del primero de mayo. ¡Gracias!